Colocaremos el símbolo. Para ello, primero recordar cómo era cuando eran números positivos. Que el truco era comernos al número más grande, en este caso al 8, y lo comíamos así. Así que este sería el símbolo. Cuando los dos son negativos, más bien comemos al que parece más pequeño. Entre el 11 y el 9, el que parece más pequeño es el 9, así que a ese lo comemos. Así que este sería el símbolo. Y se lee, menos 11 menor que menos 9. Así que este sería el símbolo.